bueno ahí entra el face y vamos entonces en tres dos uno aire buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sintonices cambio de vida sos bienvenido pero estamos en vivo por mantra fm en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de mantra fm estamos en la tercera semana de este nuevo gobierno que hay en argentina y ya hemos tenido paros movilizaciones cacerolazos lo que esperábamos que pase porque realmente cuando tenemos un tenemos un gobierno el que se fue que cuando no gobierna tampoco deja gobernar entonces este es el comienzo nada más es la muestra gratis de lo que viene para el año que viene que va a ser un año de tantos reclamos porque bueno estamos pasamos de una punta a la otra no de de un extremo al otro y entonces veremos qué es lo que se puede hacer lo que no se puede hacer y está toda la argentina en debate digamos qué modelo de argentina queremos si queremos seguir desgarrándonos las vestiduras por los pobres pero siguen creciendo los pobres porque cuando cuando había 30% de pobres todos los peronistas estaban abriendo comedores en todas las canchas de fútbol para ayudar a los pobres porque gobernaba macri y cuando llegaron a 50% con con el gobierno anterior con masa no había un solo peronista desgarrándose las vestiduras por la cantidad de pobres que hay parece que cuando gobierna la oposición ahí se ponen los lentes de la realidad todos los votantes peronistas y ven pobres por todos lados y eso es lo que les pasa ahora están preocupadísimo por la pobreza pero no estaban preocupados hace un mes atrás dos meses atrás cuatro años atrás y esta es la argentina que tenemos así que bueno en este panorama pensar en el dos mil veinticuatro cómo hacemos para para pensar en prosperidad en abundancia para eso la trajimos a ella la trajimos a Mabel Yam que es argentina que además conoce el paño de todo lo que pasa acá estuvo de visita ahora y se fue nuevamente a su lugar de residencia que es Miami así que le vamos a pedir que nos ayude con esto a ver cómo convivimos con esta nueva argentina que trata de nacer y que no sabemos si la van a dejar nacer mucho o no pero bueno aquí estamos bienvenida a Mabel Yam a cambio de vida cómo estás aquí poniéndole pecho a la vida blanco parece a propósito pero no no es a propósito todo está pensado mira hoy quiero hablar de algo que es muy importante más allá de los argentinos que somos importantes por supuesto quiero hablar de el milagro eres tú bueno es un buen comienzo pensar en nosotros mismos y alejarnos un poco de toda la parte política que nos rodea y que nos va a seguir rodeando pero nosotros siempre tratamos de enfocar en el afuera es decir la culpa es del gobierno que está ahora la culpa es del otro y yo cuál es mi parte cuál es mi cuota de responsabilidad en todo lo que nos está pasando bueno exactamente de eso voy a hablar nosotros tenemos emociones ni negativas ni positivas tenemos emociones de alta y baja frecuencia cuando las personas se enfocan como pasa mucho en argentina porque sinceramente yo te quiero decir que en eeuu no somos de otro planeta pero sí en eeuu no hablamos de política la verdad yo no me acuerdo haber hablado con amigas mías de política en años que vivo acá no hablamos de temas que en general no podemos manejar comentamos pero no hablamos con la pasión que se habla en argentina que es una pasión que tiene un nivel de baja vibración porque es una pasión tirando a victimización entonces lo que yo propongo este año 2024 es estar más atento a las emociones que tenemos a lo que sentimos a lo que expresamos podemos tener dolores podemos tener penas podemos estar tristezas pasan cosas alrededor nuestro todo el tiempo que no son las más bonitas cosas personales no solamente cosas de política sino cosas amigos que te dan más las noticias que le pasan cosas si uno lo siente en el corazón también pasan cosas todo el tiempo como la manejamos y como las administramos es el tema de nosotros de todos a mí como cualquier persona me pasan cosas y cuando estoy por reaccionar elijo voy por este camino o voy por el otro hay muchas personas que han leído los cuatro acuerdos yo conozco al escritor y todo ese amigo y hablan desde ese día de que no tomar las cosas personales sí pero lo dicen nada más pero todo lo toman personal entonces qué quiere decir tomar las cosas sin victimizarse un un hecho sucede una circunstancia sucede un momento sucede que no es lo que nosotros esperamos no es lo que nosotros queremos para nosotros sea una enfermedad una mala noticia un problema con nuestros seres queridos todas las cosas que nos tocan en el corazón tenemos lo que se llama la inteligencia del corazón la inteligencia del corazón recibe toda esta información y la integra pero qué pasa va al cerebro que tiene recuerdos del pasado que tiene que comparar experiencias que dice esto sí aquello no me está pasando esto me está pasando aquello y eso hace que esa experiencia te traduzca en un juicio de valores se traduzca en una comparación de valores y eso siempre trae problemas y es ahí donde entre el entre el corazón y las neuronas que van directamente al corazón del corazón al cerebro que son 40 mil circuitos es cuando empiezan los problemas con el ego no cierto y empiezan las emociones a decir ah pero esto me está haciendo a mí porque al otro no se lo hizo y porque a mí no me quiere o porque me discrimina o porque me ignora por lo que sea y no nos damos cuenta que esa persona que tenemos enfrente le pasa exactamente lo mismo que a nosotros por lo tanto hay una mala comunicación de energía en todo sentido este tipo de vínculo que tenemos se relaciona con lo que llamamos el estado de victimización la conciencia de victimización en estado de victimización nosotros no podemos ver los milagros no podemos ver las cosas bonitas no podemos ver los arcoides de colores que salen en la ventana no podemos ver qué lindo es conectarme hoy con alberto que lo quiero tanto después de tantos años seguimos siendo amigos qué bello es reunirme con mis sobrinos qué lindo que es estar con mis amigas no podemos ver eso porque estamos enfocados solamente en la victimización qué pasa una vez que entendemos que tenemos que salir de ese plano empezamos a ver el plano de la manifestación que es el plano donde yo quiero siento percibo y deseo algo y eso se cumple yo no sé ustedes a mí me pasa muy seguido y eso no es un milagro de para mí el hecho de estar con ir a tomar un café un lugar acá se llama refill cuando no está tomando un café y vienen te lo vuelven a llenar y no te cobran y está tomando un café yo diga hay quiero un poquito más de café y viene alguien y te dice que hubo amor y usted quiere más y eso para mí ya es un milagro que alguien me sonría cuando llega un lugar para mí es un milagro que yo me ponga contenta con las cosas buenas que le pasan a mis amigos es un milagro entonces cuando uno empieza a poner en la balanza todo lo positivo es un milagro cuando uno no registra el otro día escuchaba algo que el perro no se estresa bueno salvo que tenga unos amos dueños o como quieras llamarlos terriblemente locos pero el perro da vuelta la mirada a donde no le gusta lo que está sucediendo automáticamente ignora aquello que no le interesa yo digo si los animales saben manejar el estrés también los gatos también hacen lo mismo porque nosotros que teóricamente somos seres de no sé qué planeta no lo logramos porque el perro y el gato no tiene ego tienen memorias tiene recuerdos pero no tienen ego ellos se enfocan en el amor en querer si demuestran celos demuestran un montón de cosas pero en el 90 por ciento del tiempo están relajados conectados con ellos mismos con su cuerpo los animales son así entonces rescatar todo lo positivo que deseamos para nosotros es la segundo nivel de conciencia que es el nivel de la manifestación si quieren pueden pasar nuestra querida amiga cristina el show les mandé una imagen para que vean un ratito lo que estoy ilustrando hoy y luego vamos a hacer una pequeña meditación si están de acuerdo claro sí 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 nos va a venir muy bien que es el tercer nivel que bueno ahí ya está ya está en pantalla para que lo bueno el tercer nivel que es el más difícil de llegar es el nivel de la canalización cuando nosotros comenzamos a canalizar el universo que somos porque estamos así hay el universo me va a dar esto el universo me da aquello el universo somos nosotros mismos también entonces como universo que somos necesitamos ir a ese plano de conciencia del universo que somos lo cierto y en ese plano empezamos y realmente no tenemos ningún tipo yo estoy tratando de verlo también lo que yo te mandé para claro yo lo estoy viendo a través del canal de youtube y bueno este por eso dio este son cuatro niveles nivel 1 el mundo que te rodea nivel 2 el mundo que eres que eliges nivel 3 el mundo dentro de ti nivel 4 el mundo que puedes cambiar claro entonces en el mundo en el nivel 1 es el mundo que te rodea o sea estás totalmente influenciado por lo que te rodea y lo que está sucediendo aquí ahora y no puedes manejarlo porque estás en estado de victimización el segundo nivel es el mundo que eliges es lo que decía antes o sea uno uno elige los pensamientos uno elige los sentimientos uno elige las personas uno elige que decir uno elige en que trabajar uno no está influenciado por los condicionamientos que nos rodean sino por aquello que uno elige uno ya es más consciente uno empieza a manifestar en el tercer nivel es el mundo que está dentro de ti es el mundo que canaliza cuando te conectas con tu universo y con tu ser superior que te conocen más que tu ego que viene de todas las vidas a estar contigo y empiezas a escuchar sus susurros es un nivel maravilloso que muy pocas personas llegamos y no cabe duda que si llegamos son estadios mínimos de conciencia que logremos donde uno siente ese susurro esa conexión con el universo que somos el último nivel es el mundo que puedes cambiar cuando tú ya puedes entender que tienes el poder del universo pero no desde el ego sino desde tu ser superior y desde tu ser superior permites luego se corre es lo único que yo pido durante todas las mañanas de medicaciones que mabel se corra y que mi ser superior toma el comando de mi vida permites que tu ser superior te guíe es ahí donde puedes cambiar tu destino y puedes cambiar todas las cosas que teóricamente están en tu carta natal que están en tu mundo y que están en tu vida es ahí donde sos realmente creador y dueño de tu vida no sé si está claro el diseño que estoy planteando sí 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 estar en el tercer nivel podemos estar de a ratos pero nos cuesta mucho mantenerlo esto de vivir en el presente de estar en el presente siempre nos vamos al pasado al futuro a lo que queremos más adelante lo que los buenos momentos que pasamos antes que por ahí ahora no lo estamos pasando este nos cuesta mucho estar en el presente no exactamente por eso en el cuarto nivel uno se convierte en un ser extraordinario en el tercer nivel uno redecodifica todas las creencias todo el mindset todas las creencias que tenemos en el en el segundo nivel nos despertamos de esta victimización terminamos con esta victimización y en el primer nivel bueno vivimos todas las experiencias que están dadas en nuestro nuestra vida sin prestar atención a lo que realmente somos somos el universo somos canales divinos somos y la voluntad divina de acción no cierto y es ahí donde se realmente se realizan los milagros y se cambia el destino cuando estamos tan sumergidos en los problemas del que nos rodean que no los vamos a negar pero si podemos discriminarnos de los problemas y tener nuestra propia que nuestra propia idea y nuestra propia naturaleza de creencias y nuestra propia conexión divina si yo siempre digo este ser espiritual y argentino es doble mérito porque nosotros tenemos que estar pensando en este momento bueno voy a comprar hoy porque están diciendo que por ahí la semana que viene bajan los precios porque ya aumentaron tanto los precios que las cosas no se venden y hay productos este que que vencen perecederos como la carne que ahora están diciendo bueno lo vamos a bajar de precio porque este si no este se va a perder porque la gente no compra estamos pendientes del día a día de cosas básicas como decir podré comprarme podré dar el lujo de comprar esto o no este estamos en muy básicos en este momento con todo la gente que tiene que alquilar que no sabe si puede alquilar o no este porque va a haber libertad de precio entonces te pueden pedir cualquier cosa pero bueno este nos tenemos que adaptar estamos en un momento de adaptación creo que hoy es el momento más difícil de estar digamos lo más calmo posible pero que tenemos que encontrar esa calma esto que vos decís tenemos que encontrar esta calma pero estamos en un terreno resbaladizo en este momento no en los momentos de crisis que si hablamos de la argentina desde que yo recuerdo en los momentos de crisis se utiliza mucho la especulación si alguien o algunas personas deciden no comprar porque los precios se están se están especulando y subiendo porque son los especuladores lo que suben los precios en un 80 por ciento como sucede en la argentina no es el mercado son los especuladores y hay otro grupo de gente que toma conciencia y dice yo no comprar nada hace y modifica al grupo de especuladores y hace el cambio manifestador de elegir y seleccionar dónde me van a manipular o no la sociedad que tengo a mi alrededor entonces el hecho de que la gente no compre cuando hay un estado especulativo tan grande hace que se solucione este problema y no cabe duda que bajen los precios porque porque antes en la filosofía victimizante que yo soy testigo porque participé de todos ese estadio de la argentina la gente iba corriendo a comprar por si aumentaba ese grave error es jugar con el grupo de especuladores que están aprovechando la situación crítica a su beneficio mientras que las otras personas que dicen no vamos a comprar nada son las que están tratando de cambiar el nivel de conciencia y eso sucede también en los eeuu en los eeuu cuando hay inflación la gente no compra pero eso se ponen todos de acuerdo para ese propósito no no es como la argentina que bueno aumento hay que correr a comprar no no eso no sucede es el efecto no somos francia en ese sentido que por ahí dejan de comprar una semana algo y y terminan pudriéndose toda la oferta que tienen argentina sucede el efecto huracán acá cuando no cabe duda cuando viene un huracán la gente va corriendo a comprar porque van a estar todos los negocios cerrados por un tiempo pero allá es el efecto huracán permanente siempre en estado es un estado de victimización de huracán por lo tanto el pueblo no puede manifestar cosas positivas en un estado de vibración de desesperación como el que está claro así que sería bueno cuando puedas hacemos esa meditación para para quitar nos un poco no sé si querés decir algo más de esto ahora creo que está claro es largo son varios workshop que yo hago con esto de cursos que doy a través del cambio de conciencia no yo no sé si hay alguna pregunta en el público no me pregunta cristina si ya podemos sacar la imagen o quieres dejarla sí 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 por favor y la podemos sacar entonces perfecto no preguntas no tengo hasta ahora yo te quería preguntar de que vos has hablado de de un libro que habla de la mente que no llegué a tomar nota bien de la autora no recuerdo el nombre porque tiene un nombre muy largo la escritora el cerebro lúcido se llama ajá ese ese tema también lo podíamos hablar en otro momento no lo que trata el cerebro me interesa mucho porque justamente el cerebro está en estado del soñamiento de la mañana temprano hasta la noche de la noche a la mañana temprano o sea nosotros estamos en estado de el soñamiento el cerebro sueña todo el tiempo está soñando que está hablando con vos el cerebro está en estado del sueño o sea yo estoy hablando con vos y de repente sueño con otra cosa que me viene tengo compartimientos donde sueño con o sea nosotros tenemos millones de compartimientos cerebrales como tan complejos del cerebro y pensamos que estamos en la realidad estamos en la realidad del ensueño del cerebro del momento el que sí está en el aquí ahora es el corazón la inteligencia del corazón por eso vemos a los animales siempre que manejan la inteligencia del corazón no la del cerebro tanto justamente en estado siempre de presente del aquí ahora entonces vamos a cerrar los ojos alberto bueno vamos a hacer una práctica así nos aquí estamos un poco vamos a cerrar los ojos vamos a ver una luz brillante blanca que entra por nuestros pies nuestras pantorrillas rodillas piernas caderas cintura tronco y cada vez vemos nuestro cuerpo más iluminado de luz blanca brillante ahora vemos nuestros hombros brazos cuello cabeza totalmente totalmente iluminados y vamos a sentir toda la energía que nos rodea si estamos cerca de una ventana los árboles los coches que pasan la gente si estamos en un lugar más lejos de la ventana vamos a imaginar la gente caminando por el barrio la ciudad donde estén y vamos a sentir la energía de todas las personas que están en este momento pensando soñando caminando alrededor y vamos a imaginar que hay muchas personas preocupadas muchas personas con sentimientos negativos tristes desesperados confundidos y vamos a enviarle luz a todas esas personas esa luz brillante que tenemos para que eleven la energía a esperanza agradecimiento y gratitud y ahora vamos a ver todas las personas que nos rodean a nosotros nuestras familias nuestros seres queridos y vamos a verlos a todos con agradecimiento le vamos a ir agradeciendo a cada uno de esos esas personas aunque tengamos inconvenientes aunque tengamos diferencias le vamos a agradecer por estar en nuestras vidas y vamos a sentir la alegría del encuentro con cada una de las personas que nos rodean y que queremos amigos familia gente que trabaja con nosotros compañeros a la gente que imaginamos que está enojada también que nos viene a la mente en este momento le vamos a mandar agradecimiento gratitud esperanza y vamos a sentir que en el mundo que nos rodea hay un ensueño diferente hay un ensueño de vida de alegría de paz de esperanza de querer hacer las cosas bien con amor y calidez y ahora vamos a ver a nosotros mismos eligiendo los sentimientos y pensamientos más positivos que son la alegría la esperanza la gratitud el amor nos vamos a ver que cada vez que contactamos a alguien vamos a contagiar con células de alegría amor felicidad agradecimiento a cada persona que contactemos y eso que vamos a hacer que pasemos al nivel 2 de la energía donde ya podemos manifestar amor alegría y felicidad y ahora vamos a ir al nivel 3 y vamos a decodificar todos los pensamientos y sentimientos para siempre vamos a estar con la posibilidad de pensar siempre en positivo en amor en gratitud en alegría y manifestación del canal de luz que somos hasta llegar al nivel 4 hasta llegar al nivel 4 que vamos a sentirnos que somos seres extraordinarios que todas las personas en estado de celebración y felicidad se conectan con amor con positivismo con compasión y empatía hacia todas las personas que nos rodeamos y vamos a ver a todo el universo llenos de corazones de arcoíris de smiles de sonrisas y vamos a sentirnos que podemos cambiar el mundo desde adentro desde el mundo interior que somos podemos cambiar el mundo exterior en esta en este sentimiento de paz amor y milagro que somos y cuando quieran pueden abrir los ojos bueno de a poquito vamos volviendo no nos queremos ir de ese estado claro claro este es como para hacer una meditación mucho más larga pero estamos en la radio no podemos por eso pero pero bueno este tips para para tratar de mantener la calma el mayor tiempo posible en estos tiempos de cambio inevitable que hay gente que está de acuerdo hay gente que no está de acuerdo hay gente que se tiene que adaptar todos nos tenemos que adaptar a condiciones nuevas de mercado que hoy quiero comprar algo hoy no hay precio hoy no te lo puedo dar si me pagas hoy te lo doy y si no si lo quieres para la semana que viene ya será otro precio otra situación tenemos que estar como muy atentos todo el tiempo y lo más calmos posibles qué es lo que queremos qué es lo que queremos es la pregunta todo el tiempo es la pregunta del millón de dólares todo el tiempo porque lo que hay no es lo que queremos entonces si yo me concentro en lo que quiero yo tengo un dolor en el hombro desde que me caí de la escalera el 4 el 4 de noviembre y me doy el brazo y me mando luz y todo y lo ejercito y me lo masajeo qué es lo que quiero quiero tener el dolor o quiero no tenerlo entonces qué es lo que quiero quiero comprar las cosas que necesito al mejor precio posible en eso me encamino voy a encontrar los negocios voy a encontrar las personas o no voy a comprar nada hasta que los hasta que yo sienta que los precios están como yo los quiero qué es lo que yo quiero porque lo que hay si es lo que no quiero me intoxico si lo sigo haciendo si yo sigo concentrándome del dolor me intoxico mi cerebro mientras hablaba con vos sentía el dolor del brazo le mandé luz se pasó mientras hablo con vos siento el compartimiento de la alegría y la felicidad y cualquier dolor que aparezca en mi cuello por el golpe que me di se va qué es lo que yo quiero y estoy hablando de dolores físicos de cosas físicas qué es lo mismo que está relacionado con la economía si yo voy y compro algo que quiero y sale muy caro y pienso que no lo debo comprar no lo compro entonces qué es lo que quiero en cada momento manifestando lo que quiero visualizando lo que quiero viendo mi banco o mi cuenta bancaria en la cantidad que yo quiero quiero verla en tanto y tanto la veo en tanto y tanto no la veo que se cae veo que crece dónde llega el dinero como llega el dinero no importa se canaliza a través del universo que somos entonces qué es lo que quiero canalizar hoy qué es lo que quiero manifestar hoy en mi vida quiero manifestar estrés es facilísimo de manifestarla porque hay 99% de las personas victimizándose allá afuera para que tú logres estresarte quiero manifestar paz y amor eso es más trabajito tengo que seleccionar lo que quiero conectarme conmigo pedir a mi ser superior que me conecte pedir consejo a mis seres más elevados de conciencia y correr a mi ser superior y correr a mi ser superior el ego se estresa facilísimo dominar el ego es lo más complicado ¿no? el ego está siempre en el estado el ego siempre te traiciona no es que te traiciona está para proteger los mecanismos de defensa del ego famoso de Freud están para negar para proteger para no decir lo que te pasa no aceptar tus errores no querer cambiar estar en la zona de confort el ego es para cuidarte pero te cuida metiéndote y aislándote en un en una cajita de hierro eso es lo que hace el ego entonces salir de la caja decirle al ego está bien anda a jubilarte ya no necesito que me cuiden los dinosaurios no están pasando más por acá hacer un update el ego tiene que hacer un update empezar a pensar que ya no están pasando las cosas como antes y en el caso de la Argentina es muy claro los que no quieren cambiar las cosas hasta lo yo lo dije en la carta de tal hasta lo que los votaron a mi ley en un tiempo van a empezar a no querer que el claro votaron el cambio pero no 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 votaron ni no le pidieron explicaciones de cómo iba a ser el cambio querían un cambio pero querían más magia que otra cosa claro yo lo dije él es un revolucionario aunque sea de derecha lo dije él es un revolucionario y revolución significa decir algo y hacerlo lo mismo los argentinos apoyar una idea y hacerla o sea todas las cosas que que plantean son cosas necesarias ahora yo las quiero aceptar para el cambio quiero dar un tiempo esas cosas necesarias no entonces eso es lo que nos hace sufrir ni siquiera tenemos la paz mental para darle el tiempo a las cosas que se sanen no tenemos la paz mental para sembrar una semilla y saber que va a tardar un tiempito tener un bebito y tardar nueve meses todo tiene un tiempo pero no tenemos la paz mental ni la confianza en el otro y en nosotros mismos básicamente para generar esa transformación y el milagro eres tú no esperes que sea el presidente no esperes que sea nadie es la conexión con tu ser superior más elevada en la medida que limpiamos el terreno como decía el gran maestro la paja del tigro del trigo es dentro nuestro la paja y el trigo que está y es dentro nuestro que tenemos que limpiar aquello que cosechamos y se va a y va a y que va a cosecharse en la mejor manera tenemos mensajes tenemos saludos de Dori Elena desde Venezuela que es nuestro oyente fiel de siempre gracias Dori Elena Neca Cáceres desde Perú y Melder Hernández dice y también relacionado con lo que quiero pensar también quiero sentir los pasos y acciones que yo voy a tomar y poder hacerlos exacto exactamente si no sentimos y pensamos en coherencia no suceden el milagro tenemos que integrar lo que sentimos el corazón con nuestro cerebro lo que pensamos claro y ahí juega digamos lo que pueden ser nuestras creencias limitantes no es decir bueno este yo quiero que pase esto pero yo no no he sido capaz hasta ahora de hacerlo porque a mí me ha pasado y me ha ido mal en otros intentos y entonces bueno y ahí juegan las creencias limitantes que tenemos que que superar enfocarnos en lo que queremos en el corazón en el corazón en el corazón porque el corazón no tiene creencias limitantes el corazón no se rompe cuando dicen ay me rompió el corazón me rompió el ego olvídate el corazón integra el corazón suma el corazón alivia por eso los animales perdonan al segundo no se toman tres horas para perdonar si alguien le dice algo o le hace algo que no le gusta al animal al segundo lo dejan ir porque están conectados con la inteligencia del corazón bueno tenemos unos minutitos más algo más que quieras repetir así como como recomendaciones tips propósitos del 2024 que también lo voy a hablar un poco después en mi en mi instagram en general en los propósitos que nosotros nos hacemos es adelgazar perder peso cuidarse la comida todo eso que al final llega el 20 de 24 el 21 de diciembre y no hicimos nada el propósito que yo les aconsejo a las personas es conectarse más con ustedes ser la mejor versión de ustedes tener aceptar la parte oscura de ustedes aceptar las limitaciones para modificarlas cambiarlas aceptar todo lo que no pudiste hacer para ver cómo lo cambias pero siempre conectándote con tu ser superior pidiendo a tu ser superior manifestando tu ser superior que canalices lo mejor para ti en cada momento que manifiestes agradecimiento que manifiestes compasión que manifiestes empatía esos son los propósitos que yo te aconsejo que empieces a tener para el 2024 no tener más plata no tener más dinero está buenísimo todo eso no estar más flaco está buenísimo todo eso pero si nos enfocamos en tener más dinero es a través de que a través de la empatía a través de la gratitud a través de amar lo que hacemos a través del amor entonces no nos enfoquemos en el resultado enfoquemos en el proceso el proceso es estar conectados con nosotros mismos centrados en nosotros en nuestras mejores vibraciones en nuestros mejores pensamientos y eso va a traer salud eso va a traer amor eso va a traer todo lo mejor porque nos vamos a poner el enfoque en el proceso no en los resultados hay que entenderlo eso sí 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 porque siempre hacemos al revés queremos ya 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 todo 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 rápido y fácil y fácil a mí no me hagas hacer nada vos dame nomás dame nomás y por eso y de ahí viene la frustración alberto porque es la el pensamiento mágico del niño o sea todo ya viene a papá noel y no del real o sea no el tipo se viajó por todos lados para te regalo la tarde 365 días bueno algo muy muy cómico lo que estoy diciendo pero es así es poner en un proceso las cosas y saber que los resultados van a venir porque el proceso es correcto como dijo antes una persona estoy cumpliendo los pasos de mis sentimientos y mis pensamientos enamorarse de ese proceso de seguir cada paso como baby step como pasos de bebé para llegar al resultado con más esperado lo que queríamos porque cuando nos conectamos con esos procesos los resultados son mucho mejores de lo que esperamos son millones de veces multiplicados porque estamos conectados con el ser infinito que somos bueno Mabel donde te podemos ubicar este donde puede seguirte la gente para encontrarte y estoy feliz porque estas semanas tuve más de 10 millones de personas que se conectaron a mi cuenta cosa que yo lo vengo trabajando pero me excedió no sos incansable yo cada vez que abro instagram estás vos ahí taca 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 por acá por allá caminando reuniéndote disfrutando de la vida siempre estás haciendo algo para disfrutar de la vida porque bueno tengo 120.000 followers que también agradezco pero el hecho de tener 10 millones de cuentas que me están conectando todo el tiempo es una cantidad enorme y eso realmente me pone muy feliz este año arroba mabel diam en instagram en mabel diam punto online en mi website y mi teléfono es más 1 786 326 9210 también me pueden conectar a través de mensajes de mantras yo siempre los leo los mensajes cuando puedo no sé si te diste cuenta Alberto y realmente te quiero agradecer todo este año que me has citado mensualmente en forma tan amorosa y afectiva todos los meses Alberto te quiero agradecer muchísimo que me das este espacio para poder dar la información y el sentimiento que uno tiene de la vida no de mucho trabajo interno un placer tenerte y además este siempre estás dispuesta que eso es un plus valor que realmente agradecemos infinitamente que siempre estás disponible siempre se te puede proponer un tema se te puede sugerir algo que ocurre como este este libro que comentaste la otra vez y que parece tan interesante el cerebro lúcido para para pensar un poquito más las cosas antes de hacer nosotros somos muy impulsivos y nosotros somos muy impulsivos y ahora queremos romper todo este la gente que no está de acuerdo con este gobierno quiere romper todo estaculizar todo y no va a parar hasta que lo logre y no sé no sé si lo va a lograr o no pero están viviendo con esa furia con esa cosa este y tenemos que parar un poco y este y todos todos en algún momento hemos tenido que aguantar un gobierno del que no no comprar no compartíamos nada a mí me ha pasado los 12 años de kirchnerismo que yo no comparto me los tuve que fumar este como cualquier otro argentino que no los votó y sin pero no no salimos a romper todo afuera en cambio ellos salen a romper todo desde el día uno y quieren que el día uno se arregle todo lo que no hicieron en 12 años este sus adorados este le voy a dar a la voz y a todos lo que decían los vídeos y verlos chance dele dele una una opción al amor de él en una posibilidad al amor una oportunidad al amor el amor a la patria no a los líderes no a los a los líderes de turno ni el presidente ni los gobiernos ni los ministros a nadie delen al amor a la patria una chance bueno y con esto nos vamos a ver un placer como siempre te queremos ver muy pronto en enero que nosotros seguimos al aire así que contamos con vos así que nos vemos muy pronto muchas gracias gracias a ti a todos ustedes feliz año feliz 2024 le agradecemos a cristina la operación técnica agradecemos a mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas que tengan un buen día buena tarde buena noche y nos vemos siempre acá en cambio de vida chau hasta mañana